No Porque tus errores me tienen cansada Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado ni un poco de ti Porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus errores me dan amargura Y porque no sentimos lo mismo que ayer No, que ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No Aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca No 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 Porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia No 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 Aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No 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 Que vuelva a más